El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Aislaron un edificio por un posible caso de coronavirus. El Ministerio de Salud y la Policía aislaron un edificio en la calle Roca de la ciudad de Corrientes por un posible caso de coronavirus. Los residentes del inmueble deberán realizarse test médicos y quedarán en cuarentena por 14 días, informaron fuentes oficiales. Corrientes tiene 35 casos activos de COVID-19 y un total de 128 recuperados, detalló la cartera sanitaria. Correntinos y chaqueños llegaron desde Estados Unidos y Europa en los últimos días. En los últimos días, correntinos y chaqueños fueron repatriados desde Estados Unidos y Europa, informó este miércoles el delegado de Migraciones Atalíbalaprovitaellitoral.com.ar. Durante julio, 15 personas llegaron a Corrientes, mientras que 7 hicieron lo propio al Chaco. Asimismo, las cifras son mayores y se cuentan los repatriados de países de la región. Detuvieron una combi con correntinos en Mar del Plata. Un transporte de pasajeros privado que se dirigía a la provincia de Corrientes fue retenido en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, informaron este miércoles medio de prensa locales. El delegado regional de la CNRT Nuar del Plata, Cristian Ascona, dijo que la combi fue retenida ya que el chofer no exigió autorización ni permisos de circulación en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Expectativa por la mejoría del padre Julián Sini. El padre Julián Sini presentó una leve mejoría y responde de manera favorable al tratamiento oncológico. Informaron este miércoles a ellitoral.com.ar fuentes de su entorno. El sacerdote es paciente oncológico y permanece internado en el servicio de clínica del Hospital Vidal. Estas fueron las noticias del día. Mantenete informado en ellitoral.com.ar Mantenete informado en el servicio de clínica del hospital.